¿Qué tal, amado hermano? Que Dios y María Santísima te bendigan. San Mateo 21-22 nos dice, todo lo que pidan con fe, en oración, lo obtendrán. Por eso este 26 de julio, domingo 26 de julio, a las 7 y 30 de la noche, estaremos orando por sanación, por liberación, por bendición, por cada una de las intenciones que tú tengas, por tu familia. Con todo gusto vamos a estar orando. ¿Dónde? Aquí en YouTube, en vivo. Misionera Predicadora. Busca Misionera Predicadora YouTube en vivo, 7 y 30, domingo 26 de julio. Te espero para que oremos juntos. Dios te bendiga.